Muchos delfines, este es el delfín común, el delfín de Fitz Royce Los delfines oscuros Ahí es, a veces están ahí fotos ¿Todo bien el delfines? Chau Oh joder Wow Wow No, estamos en un poda No, hay crías, hay bebés también Los Fitz Royce Se van de puta No puedo creer, no me lazo ahí Oh genial, qué belleza En realidad quieren un poquito de rock and roll Oh, loco Muy lindo ¡Ay! ¡Qué mirad! Mira al fondo una ballena